Relatos GD De la Cédula de Vecindad en Guatemala No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestros videos Este documento acompañó a los guatemaltecos entre los años 1932 hasta el año 2013 Fue el documento oficial de identificación en Guatemala El gobierno de Jorge Ubico fue el encargado de introducirlo a la vida jurídica El primero de enero de 1932 Esto bajo el decreto legislativo 1735 Mismo que expresa que la calidad de vecino se prueba con la Cédula de Vecindad La cual es obligatoria para todos los ciudadanos mayores de edad Asimismo, este documento tuvo acompañantes de apertura Tales como los libros de inscripciones municipales y el libro índice Mismo que contenía el nombre de todos los vecinos La Cédula de Vecindad era necesaria para contraer matrimonio, tomar cargos públicos, reconocimiento de hijos, defunciones, entre otros Entre las características que destacaban al vecindado se pueden mencionar las siguientes El número de orden que correspondía al asiento Lugar y fecha de emisión Nombre y apellidos del ciudadano Lugar y fecha de nacimiento Nombres y apellidos de los padres Estado civil Si era casado, el nombre del cónyuge Profesión, arte u oficio Si se tenía formación académica o era analfabeto Dirección de la residencia Expresando cantón, barrio, caserío, aldea, finca o hacienda Si se había prestado servicio militar Características personales como lunares Cicatrices visibles Defectos físicos Color de piel De ojos y de cabello La altura expresada en centímetros La firma del ciudadano Fecha y firma del secretario o alcalde Y la fotografía del vecindado En el año 1958 Se especificó el número de orden de los departamentos El cual se componía de una letra y un número Por ejemplo A Guatemala le correspondía A1 A Zacatepeque B2 A Chimaltenango C3 Y así sucesivamente con cada uno de los departamentos En el año 2010 Se creó el nuevo documento personal de identificación DPI Dejando posteriormente sin vigencia A la cédula de vecindad Sin embargo Esta es recordada O guardada con nostalgia por las personas Debido a su valor Y las anécdotas que traen al recuerdo La época en que se emitió este documento Como datos curiosos Las primeras cédulas de vecindad que se emitieron Contenían los datos de los ciudadanos Escritos a mano Debido a que en la época No se contaba con un equipo especial para escribir Asimismo Antes que se estableciera la cédula de vecindad Como un documento de identificación El ciudadano simplemente se inscribía en una iglesia La primera persona que obtuvo su cédula de vecindad Fue el presidente Jorge Ubico Cuyo registro de documento era A10101 Y tú ¿Aún recuerdas tu número de cédula de vecindad? Cuéntanos en los comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y compartir nuestros videos ¡Gracias! ¡Gracias!